Gente fifí, encuestas copeteadas, serenidad y paciencia, cállate chachalaca, son algunas de las frases que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado durante su trayectoria política. Y a su vez, han generado miles de críticas de todo tipo. Sin embargo, entre todas estas destaca su muy famoso, me canso ganso, que ha impactado no solo en México sino también en otros lugares del mundo, y que incluso en la pasarela del Fashion Week, que se lleva a cabo en Nueva York. Una de las modelos utilizó una playera estampada con estas palabras que AMLO emitió durante su discurso en La toma de protesta, envidia, actrices no quieren a Yalicha Aparicio en los Ariel. Esta playera está incluida en la colección Resist Inspirada en el estilo de vida del barrio Bravo de Tepito. Y aunque no es la primera vez que se puede apreciar alguna prenda con esta leyenda, el diseñador de moda, Ricardo Seco, originario de Coahuila es el encargado de Darle un giro a esta famosa pasarela, pues asegura que su objetivo es quitar aquellas ideas sociales que la gente tiene acerca de los habitantes de esta localidad como que solo se dedican a robar o andan perdidos en las drogas. Sin duda, el presidente de la república está de moda, es lo de hoy, puesto que tiene su gran repertorio de artículos inspirados en él, incluso fue protagonista de un cartel publicitario del Table Dance, Barbar la Escondida. En Quintana Roo, conoce más detalles flecha hacia derecha a M.L.O. en el Table Dance. Hasta aquí llegó la cuarta transformación Sociedad. My Canso Ganso, ya es marca registrada virales a M.L.O. a la venta. Lego crea figura de colección política ahora registran como marca la cuarta transformación. ¡Suscríbete al canal!